Muy buenas noches vencedores, hoy vamos a seguir revelando un poquito de misterios. Las letras hebreas son las almas de los planetas. Cada letra hebrea es un recipiente de pensamiento divino. Y Dios vistió sus pensamientos con estrellas y planetas. Y como las letras son recipientes de pensamiento divino, están en los planetas y en las estrellas. Y cada vez que meditamos las letras hebreas, activamos el cosmos, el cual a su vez activa eventos aquí en la Tierra. Cada letra es el alma de los planetas, pero cada planeta tiene un ángel asignado. Por eso también las letras son ángeles. Y cuando meditamos las letras hebreas, activamos el mundo angelical a nuestro favor o en contra. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque una vez activado, no podemos echar marcha atrás. Y de lo que hayamos sembrado en ese momento, cosecharemos y obtendremos los resultados. Vencedor, en esta noche, damos gracias a Hashem por su divina y hermosa presencia. Declaramos y profetizamos un tiempo divino y maravilloso a tu favor. Un tiempo divino y maravilloso para aquellos que le aman. Como dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son y están preparadas para los que le aman. Así que, si amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, no temas a la crisis, no temas a los problemas, no temas a lo que está pasando. Solo llega a la casa del Padre y habla con Él y Él hará. Si te has alejado por algún motivo u otro, y como el hijo pródigo has pedido tu herencia y te has ido, y realmente te ha ido mal, solamente haz como Él. Reconoce al Padre el pecado contra el cielo y contra ti. Hazte lluvá, arrepiéntete, vuelve a la casa del Padre. Y tu Padre, que conoce lo más profundo de tu corazón, te perdonará, te restaurará, te vestirá, te calzará, te pondrá ni llorar a fiesta. Y tu vida será transformada al ciento por uno. Te bendigo, vencedor y vencedora. Como siempre, si cada mensaje es de bendición, comparte y suscríbete, para que sea para otros de bendición, y que puedan también transformar sus vidas y las de sus seres queridos. Shalom, shalom, bendiciones, buenas noches y que descansen.